Vamos a ver si hay buen entendimiento por detrás porque lo tendrían mejor lógicamente para alcanzar a Roberto 39 segundos, la ventaja de Roberto Lezón sobre una avanzadilla del pelotón en el que hay 6 corredores Y está Rominger y Zule Exacto, de Zule, Rominger, también Roberto Sierra, Herminio Díaz Zabala El hombre del equipo Castellblanch, que bien podría ser, me parece que es José Rodríguez Aunque es difícil identificarlo desde aquí, en cualquier caso, ¿qué ritmo tan fuerte están imprimiendo los corredores que dirige Manolo Sainz en cabeza de este grupo? Y hay un sexto corredor de la Fundación de Euskadi, el corredor del equipo Castellblanch es José Rodríguez Y el corredor es Peyo Ruiz Cabestani, el corredor de la Fundación de Euskadi, Peyo Ruiz Cabestani Y por lo tanto, Herminio Díaz Zabala, Alex Zule, Roberto Sierra, Toni Rominger También se encuentra ahí el citado José Rodríguez y cerrando el grupo Peyo Ruiz Cabestani Son los 6 corredores, avanzadilla del pelotón Los de la 11 siguen trabajando porque esperan, lógicamente, que Yalaber vuelva a enlazar con ellos Porque si no, su trabajo sería inútil en el aspecto de poder conducir a Yalaber Sí, en el de abortar la escapada, pero en cualquier caso, no estarían beneficiando las opciones del francés Para adjudicarse la victoria de tapas Se está bajando muy deprisa, muy deprisa, Alberto Bacia Lupe 15 segundos entre los 3 hombres, el grupo de Irusta y en el que marcha Peyo Ruiz Cabestani con el líder Rominger 20 segundos sobre el pelotón numeroso Ahí veíamos a los 3 hombres que marchaban por delante Y ahora estamos viendo los 6 que integran este grupo Pasando Roberto Sierra en estos instantes al relevo, en la primera posición Y ahí está Herminio Díaz Zabala con ese artilugio que le permite mantener conversaciones Con su director Manolo Saiz, Peyo Ruiz Cabestani, que pasa también a las primeras posiciones Y Tony Rominger en misión de expectativa, en misión de vigilancia en la última parte de este grupo de 6 17 segundos, se mantiene más o menos la ventaja entre Roberto Lezabal y sus 3 perseguidores Y el pelotón principal que va a llegar a la altura de estos 6 hombres Ha habido un pequeño parón, me da mi la impresión también por parte de ellos Lógicamente no podían seguir tirando de forma tal que descolgaran al grupo donde viene Logaña a la ver Porque es el encargado de intentar buscar la victoria en la línea de meta en el día de hoy Y los Vanesto conduciendo al grupo de atrás han neutralizado a este sexteto en el que es Herminio Díaz Zabala ahora El que ha pasado al primer lugar para mantener ese ritmo Ahí tienen la situación de carrera con Roberto Lezão a la izquierda en la parte superior Primera posición A continuación alrededor de unos 18 segundos Marino Alonso, Miquel Ecopolillo y Alfredo Irusta Y unos 15 segundos después el pelotón que sigue estando encabezado por los hombres de la ONG Mira, Miquel Ecopolillo insistentemente hacia atrás No debe andar ya muy sobrado de fuerzas el corredor italiano del equipo Navigare En la parte delantera todavía Roberto Lezão manteniendo en el descenso del puerto de Alisas Sensacionalmente la ventaja obtenida por el corredor del equipo Lotus Mientras que van a ser ya neutralizados los tres que perseguían a Roberto Lezão Marino Alonso, Alfredo Irusta y Miquel Ecopolillo neutralizados por el trabajo que están haciendo dos hombres de la tierra Herminio Díaz Zabala nacido en Reotín aunque residente en Torre la Dega Y Roberto Sierra nacido en Camargo Y es que estamos viendo un trabajo efectivo de los corredores de la ONG Hace tiempo en esta vuelta que no tenían que realizarlo para neutralizar una escapada Por no estar seguros de las opciones de Logan y Alabaer Hoy que sí lo están, están realizando un extraordinario trabajo como nos tienen acostumbrados en los mejores tiempos Los hombres que dirige Manolo Zay Neutralizados por tanto Marino Alonso, Miquel Ecopolillo y Alfredo Irusta Solamente les queda por delante a este grupo de corredores que conduce la ONG El corredor Roberto Lezão, el Navarro del conjunto Lotus Que sigue transitando con una ventaja en torno a los 20 segundos con respecto al pelotón Ahí detienen en la parte superior el corredor que sigue siendo cabeza de carrera Es una nueva etapa Es la Vuelta de Águila Águila patrocina el gran premio de la Vuelta Ciclista España 1994 Se reduce la referencia a la ventaja del hombre de cabeza Roberto Lezão Con respecto al grupo Alrededor de unos 18 segundos aproximadamente Y es que aunque se lo ha jugado todo en el descenso Por detrás no perdonan Y el grupo deportivo de la ONG quiere controlar la carrera Tenerlo todo atado y bien atado Para que en el paseo Pereira de Santander, Logan y Alabaer Puede adjudicarse su sexta victoria en esta 49ª edición de la Vuelta Ciclista España Un trabajo digno de recompensa que realizan los corredores de la ONG Pero indudablemente también lo es el que está realizando Roberto Lezão por delante Que se ha jugado prácticamente la vida en el descenso del puerto de Alisas Para ver si podía consolidar de alguna forma una ventaja Que le permitiera en el terreno llano rodar con la suficiente tranquilidad Como para poder pensar con ilusión en la victoria No va a ser así Porque los hombres de Manolo Sáenz quieren dominar la carrera Para que Alabaer pueda vencer Ha llegado otro de los corredores de la ONG A las primeras posiciones Se trata de Neil Stephens El australiano Que está haciendo una Vuelta a España realmente magnífica Trabajando para sus compañeros de equipo Sobre todo cuando se trata de ascender una montaña También lo tenemos aquí a Neil Stephens Tirando del grupo en esta zona de llano Logans al haber situado también en las primeras posiciones Acercándose todos a la posición que ocupa Roberto Lezão Quedan 31 kilómetros para la línea de meta Terreno más que suficiente Para que un grupo lanzado Como el que estábamos viendo De alcance a Roberto Lezão Siempre suele ser muy bonito el final de esta etapa De esta tradicional etapa Que finaliza aquí en Santander Con un recorrido que se ha convertido ya en habitual En las últimas ediciones de la Vuelta a Ciclista a España Y uno echa siempre de menos al conjunto Teca Que era de aquí de Santander Y que siempre solía protagonizar bellas acciones En pos de lograr victorias en estos finales de etapa En esta ocasión el trabajo está corriendo a cargo De los hombres de la ONCE Que han entendido claramente que pueden tener opciones Para conseguir la victoria No se sabe exactamente quiénes van en ese grupo Pero cabe pensar que Jean-Paul Van Popper Con el fuerte ritmo al que se ha subido No haya podido aguantar los 9 kilómetros de ascensión Del puerto de Alisas En el grupo principal Que componen alrededor de 70 corredores Y que conducido por los hombres que dirige Manolo Sainz Marchand reduciendo sin prisa pero sin pausa Bueno con prisa incluso Y sin pausa de ningún tipo La ventaja que tiene Roberto Lestado A 30 kilómetros del final Ahí tienen la diferencia 15 segundos de ventaja del Navarro Sobre el resto del grupo Numeroso efectivamente Y es que las condiciones atmosféricas Han sido hoy benignas Con los corredores Hubo un poco de niebla y de lluvia En la subida al portillo de la SIA Pero fundamentalmente En Alisas La climatología Ha sido benigna Y ello ha reducido el peligro En el día de hoy Ya está entregado Roberto Lestado Carlos de Andrés Hombre la verdad es que de momento Él sigue dando todo Supongo que es consciente De que le van a coger Pero debe pensar Pues bueno mira Todo lo que dure Bienvenido sea ¿no? Pero el pelotón ahora sí que está ya Muy cerca ya incluso Alberto Gadea ya manda adelantar A todos los coches Y así pues Ya también ellos por concluir Esta escapada de Roberto Lestado Si aunque siga pedaleando Con la fuerza que le queda La verdad es que ahora es cuando ya Se nota de forma Bastante clara La diferencia de ritmo Entre el hombre escapado Y el grupo que le está persiguiendo Que mantiene pues en términos generales Esa situación de pelotón estirado Que denota la mucha velocidad A la que se está rodando Ahí podemos tomar una nueva referencia El corredor escapado Ha pasado ya En esta localidad En la que está entrando Ahora la carrera Al paso por Oznayo Desde donde quedan algo más Muy poquito más De 29 kilómetros Para la conclusión de esta etapa De esta decimoquinta etapa De la Vuelta Ciclista España Que como les decía Al principio Ha tenido la baja En la línea de salida De Jesús Montoya Esperamos que se recupere Lo más pronto posible Para que pueda Volver a satisfacernos a todos Con sus buenas actuaciones En las próximas carreras En las que compita No es que esté mal Pero es mejor Nos decían esta mañana Sus directores El conservar las fuerzas Y hacerle que se recupere un poco Para que pueda afrontar Con plenitud de éxito El resto de la temporada Y en la que también Se ha producido la baja A causa de una caída De Serafín Vieira El portugués de Sicasal En el descenso Del portillo de la SIA Las primeras noticias Son alarmantes Se habla de posible fractura De clavícula Y también de cadera Pero esto se confirmará Cuando se pueda realizar Un diagnóstico radiográfico Que confirme Tales extremos Vamos con nuestros dos compañeros En las motos Carlos D'Andrés Acabamos de salir ya A la nacional Cosa que evidentemente Va a ser aún Mucho peor Para un Roberto Lezano Que está ya a dos kilómetros De la meta volante de Solares Alberto Bacigalupe Pues efectivamente Va a ser bastante peor Porque la calzada Se ha ampliado Notablemente En su anchura Los corredores Del grupo deportivo 11 Roberto Sierra Herminio Díaz Zabalan Y de Stephens Están trabajando A destajo Qué suerte Para un sprint De tener compañeros Tan buenos En los momentos En que se empina El terreno Y en fin La aventura De Roberto Lezano Pudo terminar De un momento a otro Y sería la segunda vez En la que va de temporada Que el bravo corredor Pamplonica Pues es víctima De una cosa así Recordemos En la segunda etapa De la vuelta Al Vais Vásco La que terminaba En Vitoria Roberto Roberto protagonizó También una escapada En solitario Y si la memoria No me falla A unos 4 kilómetros De la meta Gasta y Tarra Fue también neutralizado Por el pelotón También en el trofeo Luis Puig Fue valiente Roberto Lezano Y protagonizó Una larga escapada Al final también Fue neutralizado Y no pudo llevar A buen éxito A feliz término Su acción Yo sé Alberto Que va a ser misión Muy difícil Lo que te voy a pedir Pero podrías comprobar Aprovechando Que la carretera Se ha vuelto más ancha Si están por ahí Pues los Guampo Peledo Aquellos hombres Que podrían poner En dificultades Las opciones De ya la vera El triunfo Bueno pues efectivamente Lo estoy intentando Si me dejan los jueces Así que de un momento a otro Podré deciros Si están efectivamente En este grupo Entre tanto Vamos viendo A los hombres Que están en la cabeza De carrera Y podemos ver A Logan Jalaber También Stephen Hodge Que no hay Ampol Van Poppel Que no hay Ampol Van Poppel Efectivamente Luis Pérez Sensacional El corredor salmantino José Rodríguez John Unzaga También está Pascal Lino Fernando Escartín Máximo Podenzana Giuseppe Calcaterra Tony Rominger En definitiva Un numeroso grupo Con Carlos González Salvador Si que me ha parecido verle Un poquito más atrás Del lugar donde se encuentra La cámara Al sprinter del grupo De la Fundación De Euskadi Si que me ha parecido verle En este pelotón Por detrás de Tony Rominger En cualquier caso Dentro de muy poco Lo confirmará Alberto Bacigalupe También está el hombre Del Arteach Manuel Pascual El corredor murciano Ahí está Giuseppe Calcaterra Un hombre que ha intentado Estos últimos días La salida González Salvador Nos confirma Alberto Bacigalupe Que se encuentra Dentro de este grupo Donde estamos viendo Ahora Pascal Lino Y a Stephen Hodge Carlos Andrés Ahora sí que definitivamente Roberto Lezón se acaba de entregar Ha superado un pequeño repecho Que había en la bajada Ha sacado un poco de alimento ya Y está relajando un poco ya Sus piernas Porque ve que el pelotón Está ya muy muy cerca Desde luego Con la cantidad de kilómetros Que quedan todavía Para el final Por esta carretera Amplia y con buen piso Y con el trabajo Que están efectuando Los hombres de la 11 No tiene prácticamente Ninguna posibilidad Roberto Lezón De llevar a buen término Su escapada A mí sí que me parece Que hay más gente Que los 65-70 Que veíamos en anteriores ocasiones En este pelotón Da la impresión De que han llegado más hombres Y de hecho Que están llegando todavía Después del descenso Y en esta parte Final del llano Ahí está el protagonista En estos últimos kilómetros De esta etapa Roberto Lezón Un testimonio de homenaje Que le rendimos Con estas imágenes Al corredor Que pues lo ha dado todo Se ha jugado prácticamente La vida en el descenso Para intentar Que su ventaja Pudiera ser mayor Al llegar al llano Pero no le han permitido nada Y es que en esta vuelta La verdad es que se permite Muy poco Nos han permitido Casi escapadas A lo largo De toda la carrera Y cuando llega Al terreno de montaña Por Rominger Que es el que domina Pues tampoco permite Casi nada No deja que salten Ni aquellos hombres Que no son en absoluto Peligrosos De cara A la clasificación general Quiere acapararlo todo Está haciendo trabajar Muchísimo a su equipo Y esto En cualquier caso Está teniendo el fundamento Por otra parte De la victoria Que está próximo a conseguir 25 kilómetros Para el final Al paso por Solares Alberto Bacigalupe Cuando lo gane a la vela Ha llamado al coche De Manolo Sainz Pidiendo un casco Señal de que Naturalmente va a involucrarse En el posible sprint Y en una rápida Que he hecho a este grupo No me ha parecido Ni a Van Poppel Ni a Ángel Edo Pero lo tengo que Confusuar todavía Bueno Por el momento Sí que está confirmada La presencia De Juan Carlos González Salvador Hemos visto cruzar A Roberto Lezaun Bajo la pancarta De Meta Volante Con 7 segundos Tan solo Sobre el grupo Encabezado Me parecía que era Roberto Pañini Máximo Podenzana Los dos ciclistas De un pelotón numeroso Donde Por el momento Está confirmada La presencia De Logan Jalaver Y de Juan Carlos González Salvador Ya saben que Otros de los muchos Sprintes que había En esta vuelta Como son los casos Recientes Por ejemplo De Leoni y Esquivi O ya más lejanos De Bafi De Cipollini Abandonaron En el transcurso De la carrera El grupo conducido Ahora por Máximo Podenzana En el momento En que es neutralizado Roberto Lezaun Que todavía Pues está intentando Salir Detrás de esos dos corredores Que están poniendo Una mínima diferencia Con respecto Al pelotón Ahí está Roberto Lezaun Cerrando ese grupo En el que marcha Además de Máximo Podenzana Su compañero Roberto Pañín Podenzana Pañín Y Lezaun Con esa mínima ventaja Con respecto al grupo Que acaba de pasar Por la última Metabolante De la jornada Situada en la localidad De Solares A poco más de 25 kilómetros Para la conclusión De la etapa Allí al fondo Me parece que está La pancarta Que indica Los 25 kilómetros Finales De los 209 De que consta Esta Décimoquinta etapa De la Vuelta Ciclista a España De 1994 Estamos empezando La última semana Llevamos cubiertos Los dos tercios Primeros De la Vuelta Ciclista Y todavía quedan Etapas tan importantes Como la de mañana En los lagos de Covadonga Historia mítica Viviente Del ciclismo español En los últimos años Ahí está la pancarta De 25 kilómetros Para el final También Le dará la etapa Que finalizará En el Naranco Al día siguiente Y luego las etapas Por las sierras De Ávila De Segovia De Madrid La Contrarlo de Segovia Todavía queda Mucha vuelta por delante 25 kilómetros Para el final De esta etapa Y el pelotón Prácticamente agrupado Porque esos tres hombres Están a punto De ser neutralizados 22 kilómetros Para la conclusión De la etapa El paso por Eros Ha sido neutralizado Como recordarán Roberto Lezaun El grupo ahora Este grupo principal Que no está compuesto Por todos los corredores Que continúan en carrera Pero sí Por la inmensa mayoría Se mantiene agrupado Y bajo el control Absoluto Por parte de los corredores De la once Están ahí Pues casi todos Roberto Sierra Armini Diazabala Alex Zulen Neil Stiffen Edith Breukin El propio Logan Yalaver Que es el que tendría que Dar el do de pecho En la parte final De la carrera Y en ese repaso Que seguimos haciendo Para ver que sprinters Se encuentran ahí Pues solamente Hemos encontrado Además de Logan Yalaver La presencia De Juan Carlos González Salvador Y también de un hombre Que está en un buen momento De forma Y en un grupo En el que no están Los hombres más rápidos Podría tener opciones A victoria Como es José Rodríguez Pero tampoco convendría Olvidar otros muchos Que sin tener La acreditada Punta de velocidad De los mejores sprinters También se encuentran Y han demostrado Poder optar A la victoria A lo largo de esta vuelta Puede ser una etapa También para llegadores Para esos hombres Que en los últimos kilómetros Intentan Saltar La disciplina Del grupo Aunque hoy parece Que lo van a tener Difícil Como a lo largo Realmente De toda esta vuelta A España Estamos presentando Una ronda nacional De 1994 Algo distinta Bastante distinta En realidad A anteriores ediciones Donde siempre había Mucha leña Desde casi El banderazo inicial Había numerosas Escapadas Se consentían En la mayoría De los casos Aunque luego Los equipos Con hombres rápidos Trabajaban para anularla Sin embargo En esta edición De 1994 El control ejercido Por los equipos Con velocistas En las etapas de Anas Y posteriormente Por aquellos Que son favoritos En las etapas De montaña Están propiciando Una ronda española Con poquísimas Escapadas Hoy Camino de Santander Donde la vuelta Va a hacer Su entrada Por trigésima vez A lo largo De sus 49 años De historia Santander Es una de las ciudades Más ligadas A la historia De la vuelta a España El año pasado Recuerden que ganó aquí Dag Otto Lauritsen Con un final angustioso Tal y como Les decía anteriormente Carlos de Andrés Con escasa ventaja Sobre el grupo Rodando muy fuerte El noruego Del TVM Y ahí tienen A Miguel Moreno Dando instrucciones Lleva ahí A muchos hombres En ese grupo de cabeza Hemos podido identificar A Luke Leblanc A Pascal Herbé A Stephen Foch A Roberto Lezaun A Pascal Lino Medio equipo Lleva ahí Miguel Moreno Que está diciéndole A Roberto Lezaun Que fuercen el ritmo Y bastante Fuertas Tendrá Roberto Lezaun Para transmitir Las órdenes De su director Al resto De sus compañeros Recuerden que en esta vuelta De esta España Han ganado cinco etapas Logandia Laver Y otras cinco Tony Rominger Y los otros cuatro triunfos Han sido para Andrew Leone Y a Paul Van Poppel Ambos en dos sprints En la única escapada Que tuvo éxito en la vuelta El triunfo para Simone Biasi Cuando llegó a Alicante En compañía de Antonio Miguel Díaz Y el otro triunfo El cuarto De los que no fueron Ni para Rominger Ni para Logandia Laver Fue para Ángel José Camargo El colombiano de Telmen Andor Adelante Carlos A punto de pasar Bajo la pancarta De 20 kilómetros Para el final Y los corredores del Euskadi Que comienzan a colocar También algún corredor en cabeza Puesto que Evidentemente Esta va a ser una gran oportunidad También para Juan Carlos González Salvador Ahí está Pasando el grupo Bajo la pancarta De 20 kilómetros Para el final Podíamos identificar A Juan Tomás Martínez A cola de ese grupo Donde marcha también Alberto Bacigalupe Si efectivamente Avería para Juan Carlos González Salvador Al arma en el conjunto De Euskadi Íñigo Cuesta Y Juan Tomás Martínez Han mirado hacia atrás De momento El corredor Bilbao Afincado en suya Se ha quedado Junto al coche De su subdirector José Luis Laca Le espera Juan Carlos Martínez Juan Carlos Perdón Juan Tomás Martínez Y Juan Carlos González Salvador Todavía no ha repuesto Su rueda Ahí vemos a Juan Tomás Martínez Mirando hacia atrás Y esperando la llegada De Juan Carlos González Salvador No es momento propicio Para pinchar La once puede incluso Incrementar su ritmo Porque saben que Herminio Diazabala Va comunicado permanentemente Con Manolo Saiz Y si este ve pinchado A un lado de la carretera Juan Carlos González Salvador Podría decirle incluso Que incrementará su ritmo Ahí está Marino Alonso Recibiendo también instrucciones Por parte del director Javier Mínguez Alberto Efectivamente Pero también quería significar Que Juan Carlos González Salvador En ninguna circunstancia En lo que va de carrera Ha tenido tanta compañía En los momentos previos A un sprint Hay que recordar Estaba Juan Tomás Martínez Íñigo Cuesta Roberto Laiseca Bello Ruiz Cabestain En definitiva Una mala pasada La que ha sufrido El corredor Del grupo deportivo De Euskadi Pero ahí está Es el que va detrás De Juan Tomás Martínez El dorsal 42 Y no va a tener Grandes problemas Para llegar a la cola Del grupo Está bien auxiliado En esta ocasión Y no va a tener Demasiados problemas El corredor de la fundación De Euskadi Para llegar a la cola Del pelotón Ahí los estamos viendo ya Y ahí le tienen A Juan Carlos González Salvador El último de ese grupo De cinco Que son el resto De sus compañeros Del equipo que dirige Chamin Perurena Llegando ya a la cola Del grupo Por lo tanto Se reintegra Juan Carlos González Salvador Y siguen vivas Las esperanzas Para el equipo De la fundación De Euskadi De conseguir su primera victoria En la vuelta ciclista a España Pasó Juan Carlos Lo más difícil Que era primero La ascensión Al puerto de Alisas Y ahora también Este mal trago Para volver a integrarse Al pelotón ¿Sí Alberto? Esa incidencia sucedía En la localidad De San Salvador Pues le habrá ayudado El santo A reintegrarse tan rápido Al grupo Sí, sí Le esperaron Peyo Ruiz Cabestani Íñigo Cuesta Roberto Laiseca Juan Tomás Martínez Queda ya Muy poco Para la conclusión Apenas Algo más de 20 kilómetros Algo menos de 20 kilómetros Para el final Están a punto De llegar ya Los corredores A 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 la conclusión de esta vuelta en la que todavía no hemos visto un triunfo de un corredor español y esto no sucedía desde el año 1984, aunque en aquella ocasión Julián Gorospe ganó en la decimocuarta etapa lo mismo ocurrió en el año 77, donde también en la decimocuarta etapa llegó el primer éxito español en la persona de Melero, si hoy no se produjera un triunfo de un corredor español estaríamos viviendo la edición número 49, la peor en cuanto a triunfos conseguidos por corredores de España ahí está Roberto Sierra con Herminio Díaz-Abala, situado en las primeras posiciones pasando ya por Astillero, 17 kilómetros para el final, también Alex Lule se mantienen inalteradas las posiciones en cabeza del pelotón en estos últimos kilómetros con los tres hombres de la once y Giuseppe Calcaterra, el italiano del Amore Evita, situado en la cuarta plaza y teniendo en cuenta que el triunfo de Montoya, que precisamente se ha retirado el año pasado muy cerquita de aquí, en Alto Campo, fue cuando faltaban seis etapas para concluir la vuelta pues son cinco jornadas de la del 93 sin ganar, más 14 que van de este año, 19 etapas en la Vuelta de Cristo Española que no hay un triunfo de un corredor español, si no ganaran ni hoy ni mañana, pues sería una vuelta entera 21 etapas sin haber conseguido la victoria. Ahí está quedándose Luc Leblanc, en la parte posterior del pelotón tiene algunos problemas, llegó prácticamente desfallecido ayer a la cima del final de la etapa en la cruz de la demanda y es que al parecer tiene un defecto congénito y es que tiene una pierna un poquito más corta que la otra yo mismo decía que esto era un terrible handicap para rendir a satisfacción en el mundo del ciclismo un corredor que por otra parte pues es de lo mejorcito que hay actualmente en el ciclismo galo ha sido campeón de su país, fue líder del Tour de Francia en 1991 precisamente en la etapa que finalizó en Jaca, aquí en tierras españolas Luc Leblanc consiguió vestirse de amarillo en el Tour de Francia Le duró poco porque al día siguiente en Val d'Urón se lo quitó Indurain Ahí tenemos a Luc Leblanc, un corredor que está casado con una madrileña que sabe hablar bastante bien nuestro idioma junto a él veíamos a Miguel Moreno el veteranísimo director del equipo Lotus que ya sabe lo que es ganar aquí con Roberto Torres, eso sucedió en el año 92 en aquella ocasión la etapa era Burgos Santander el año pasado en este mismo trazado desde Santo Domingo de la Calzada hasta la capital de Cantabria la victoria para Tak Otto Lauritsen 5 horas y 22 minutos de carrera continuamos viendo ese numeroso grupo acercándose a la línea de meta situada como esta adicional en el Paseo Pereda de Santander con dos Cantabros al frente del grupo Roberto Sierra y Herminio Díaz Tavala también ha subido ahora Oliverio Rincón y Logan Yalader situado en la sexta plaza un buen trabajo que están realizando los hombres de Manolo Saiz Cantabro también de Torre la Vega el director del equipo que quiere en la jornada de hoy conseguir su sexta victoria lo intentó ayer por medio de Oliverio Rincón pero como decía el propio corredor colombiano seguir a Rominger cuando este marca su cambio de ritmo no es que el anteataque, es el corredor suizo sino que su ritmo progresivo va evidentemente en ascenso y va abortando las posibilidades de seguirle para los hombres que van en su compañía así ayer Rominger fue dejando descolgados paulatinamente a todos los hombres que iban en el grupo principal Zarrabeitia primero, Zule después y por último Rincón aunque luego Zarrabeitia consiguió alcanzar a Alex Zule y entró en el mismo tiempo del suizo en la línea de meta cediendo 45 segundos con respecto al vencedor de la taza Delgado que entró 6 segundos después mantiene también su cuarto puesto en la clasificación general de esta vuelta ciclista a España y sigue optando de alguna forma el tour al podio pero cada vez pues más dificultades como él mismo reconocía con tener un digno papel en esta vuelta en la de su adiós al ciclismo profesional Pedro Delgado se siente satisfecho se han visto muchísimos carteles en las diferentes etapas de montaña en las que se decían Pedro Delgado profesor, oterico profesor no te retires sin dejar su tesor que ahí en eso estamos aunque está Miguel Indurán que es el número uno indiscutible falta todavía al hombre que suceda en su forma de correr a Pedro Delgado teníamos uno que podía haberlo sido pero la mala suerte y el infortunio quiso que perdiera la vida en un trágico, accidente de tráfico, Antonio Martín siempre nos estaremos acordando de él y parece que otro hombre, su compañero de siempre Miquel Zarrabeitia podría encontrarse también en ese proceso que le condujera de alguna forma a ser parecido a Pedro Delgado porque me parece a mí que Perico solo ha habido uno y así perdurará para siempre en la historia y en la memoria de todos los que amamos el ciclismo Adelante Carlos El pelotón está a punto de salir ya de Camargo la localidad que está atravesando en estos momentos y justo al final pancarta de 15 kilómetros para final de etapa los hombres de la 11 que siguen rodando muy 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 fuerte vamos a ver si, yo si no recuerdo mal luego se entran en una zona de un poco de toboganes y ahí quizá puede ser en algún momento en que algún corredor vaya a intentarlo pero si la carretera sigue como ahora realmente va a ser muy difícil que nadie pueda abarcharse de ese ritmo que está abarcando la 11 No sé si era casualidad pero ahí estaba Pañín a la rueda de Logán y a la Ver y Pañín aunque está bastante lejos de sus mejores momentos en esta Vuelta a España no olvidemos que también es cuando faltan la mayoría de los sprinters un hombre rápido en las líneas de llegada 15 kilómetros para el final de la etapa se ha pasado hace unos instantes por Camargo el pueblo natal de Roberto Sierra compañero de Oliverio Rincón y de Alex Zule un suizo que está situado en la tercera posición en la clasificación general a 5'42 de Toni Rominger a 4'58 en la segunda placa Miquel Zarrabeitia pero es que Toni Rominger está auténticamente intratable en la presente edición de la Vuelta a España vean, ha ganado 3 de las 4 etapas de montaña sacándole en conjunto a Miquel Zarrabeitia 1 minuto y 42 segundos a Alex Zule 2'41 a Pedro Delgado 3'18 a Luc Leblanc 3'16 y a Oliverio Rincón 2'01 Es una montaña que en la contrarreloj también ha ganado las dos disputadas Exacto, 2 de 2 Mauri, que es tras Rominger el que mejor lo ha hecho en las dos contrarrelojes disputadas ha llegado a 1'17 en el conjunto de ambas ahí tenemos a Massimino Pérez dando instrucciones a José Rodríguez Es otro de los que podría estar ahí Sí, 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 podría meterse el madrileño está justo José Rodríguez al lado de Juan Carlos Salvador Bueno, pues como les decía Rominger ha sacado en el conjunto de las dos contrarrelojes disputadas en esta vuelta 1'17 a Melchor Mauri 3'04 a Miquel Zarrabeitia 2'40 nada menos a Alex Zule 3 minutos justos a Pedro Delgado 4'21 a Luc Leblanc y 5'56 a Oliverio Rincón y todo esto, pues lo que nos demuestra es que Pedro Delgado no lo ha hecho tan mal en el conjunto de las etapas contra el reloj Bueno, pues ahí tenemos ese gráfico, por cierto ya saben, Antonio Rominger ha sido líder desde el primer día y tal como van las cosas, pues puede serlo hasta el final y mientras que Miquel Zarrabeitia y Alex Zule han sido los otros dos hombres que han mantenido una progresión bastante ajustada a lo largo de la vuelta desde que Zarrabeitia llegó al segundo puesto ya por la sexta etapa, el día de Sierra Nevada se ha mantenido ahí es el mismo día que también Alex Zule alcanzó esa tercera posición que mantiene también desde el principio hasta el final la línea blanca que correspondía a Rominger la amarilla a Zarrabeitia y la roja a Alex Zule con el de hoy, Toni Rominger va a acumular 26 días como líder a lo largo de sus cuatro participaciones en la Vuelta a España esto le sitúa en la cuarta posición en toda la historia de la Ronda Nacional 32 veces fueron líderes Gustav Delor y Delio Rodríguez 29, Julián Berrendero con la de hoy tendrá ya 26, Toni Rominger y habrá que recordar siempre si es que Rominger acaba ganando la Vuelta que yo que dijo el primer día en Valladolid cuando subió al podio a recibir su primer mallote amarillo y es que le hicieran 21 de su talla porque se lo iba a poner cada uno de los días de esta Vuelta a Ciclista España el auténtico dominador de esta Vuelta y es un prestigio para la carrera que uno de los dos mejores ciclistas del mundo en la actualidad esté ocupando esa primera posición desde el primer día veíamos hombres del equipo de Euskadi que pasaban también a los primeros lugares con decisión para controlar la carrera auxiliando a los de la 11 para que Juan Carlos González Salvador pueda optar a una posibilidad de victoria en esta Vuelta a Ciclista España recuerden que fue segundo en la etapa que finalizó en Valencia y fue cuarto en la etapa que concluyó en Zaragoza por lo tanto está encontrando su punta de velocidad el corredor del conjunto de Euskadi que hoy intentará batirse codo con codo con Logan Yalaver y con los otros que se metan en el sprint porque son muy pocas pues incluso la de hoy no era de las que contaban como posibilidad para los sprinters de hecho no están todos ahí pero quitando esta será únicamente la que finalice en Madrid ahí está Roberto Laiseca el corredor del equipo de Euskadi que es el que está pasando ahora también en las primeras posiciones del pelotón ya conoce Juan Carlos González Salvador las mieles del triunfo en la Vuelta a España recuerden que el año pasado venció en la décima etapa la que concluyó en la Xenia en la localidad carraconense y ahí tenemos a Paco Finer dando instrucciones también a Álvaro González de Galdeano el único poquito rápido que tiene aquí porque no está ni a Siergo Nechea ni a Alfonso Gutiérrez es el único de los hombres que le han quedado al técnico valenciano con mayor punta de velocidad acercándose este numeroso grupo de cabeza a Santander quedan ya en torno a los 11 kilómetros para la conclusión de esta decimoquinta etapa de la Vuelta a Ciclista a España 209 de trazado total entre Santo Domingo de la Calzada y Santander la fuga más importante la protagonizada por Miquel Ecopolillo Marino Alonso Peter Meiner posteriormente Roberto Lezaun al S. Vivasco en la bajada del alto de Alisa se quedó solo Roberto Lezaun el corredor del equipo Lotus que fue alcanzado por el grupo en el que los corredores de la 11 imponen su ley en todo momento Carlos como tú dices los corredores de la 11 que siguen volando muy fuerte y que justo en este momento pasan bajo la pancarta de 10 kilómetros para meta con un hombre de Euskadi siempre ahí en las primeras posiciones creo que Roberto Laiceca que va también echando alguna mano ahí estaba pues el pelotón principal pasando bajo la pancarta de 10 kilómetros para la línea de meta con Santander a la vista ya de los corredores ahí está la salida que se está produciendo hace unos instantes de Paco Benítez el corredor del conjunto Kelme está saliendo del grupo hace unos instantes a 8 kilómetros del final y de momento sin hacer hueco con respecto al pelotón en el que siguen conduciendo los hombres de la 11 que se producirá una reacción inmediata en cuanto se organizen después de la salida de este corredor pasaban a ayudar a los corredores de la 11 los integrantes del equipo de la fundación de Euskadi que también trabajan para Juan Carlos González Salvador la verdad es que ha hecho un hueco bastante significativo el corredor del conjunto Kelme después de esta salida adelante Carlos pero ahora que ha pasado bajo la pancarta bueno al lado del cartel de 8 kilómetros para la final se está encontrando con un repecho bastante largo y yo creo que se le va a hacer bastante duro si la ascensión a cuatro caminos se le va a hacer dura al corredor que dirige Álvaro Pino que lleva apenas 6 segundos de ventaja sobre el grupo donde una vez más los corredores que dirige Manolo Saiz están acercándose al hombre que es cabeza de carrera esta zona pasando justo al lado de la plaza de toros de Santander es bastante apta para que se produzcan nuevos intentos como estamos viendo que así es yo creo que es Rominger yo creo que es Rominger el que está saliendo del pelotón un hombre del Saeko es un hombre del Saeko es un hombre del Saeko Mercatoni uno va por la gorrita rosa azul clara esa el casco en este caso evidentemente no era Tony Rominger pero daba la impresión en esas imágenes desde lejos que podría ser incluso líder de la clasificación general hombre tal y como está el suizo podría hacerlo me parecería demasiado osadía intentar también hoy la victoria aquí en la línea de meta de Santander además de que lógicamente los hombres de la once y por lo visto también en el transcurso de los últimos kilómetros de la etapa del equipo de Euskadi están en condiciones totales de controlar la carrera para que la victoria de Logaña a la ver pueda convertirse en un hecho en la jornada de hoy de se hacer así el empate con seis a cinco a favor del francés frente al suizo que el líder además la clasificación general siguen los corredores del Saeko Mercatoni uno intentando las escapadas los demarrajes los ataques a siete kilómetros de la conclusión de la etapa por donde está pasando el pelotón en estos instantes cuando se están produciendo esos ataques en la cabeza del grupo ello va a dificultar sin duda la tarea de los hombres de la once y también de los corredores del equipo de la fundación Euskadi ahí tenemos a ese nuevo corredor del equipo Saeko se trata de Roberto Petito el que ha tomado ahora unos metros de ventaja un buen rodador este italiano hermano pequeño de Giuseppe veterano corredor ya y ahí tenemos al ciclista que dirige Bruno Vichino intentando la sorpresa en estos seis kilómetros finales ya de esta etapa de hoy es uno de los pocos equipos de los seis equipos que ha conseguido victoria en esta vuelta lo recordábamos antes por medio de Simone Biazzi ya retirado de la carrera el día que la etapa finalizó en Alicante también habían vencido en la primera etapa en línea de la vuelta por medio de Bafi que fue posteriormente descalificado por comportamiento antirreglamentario en el sprint en el que se fue al suelo su compañero Mario Cipollini teniendo que abandonar la vuelta posteriormente a causa de problemas gástricos también tuvo que decir adiós a la carrera Adriano Bafi que a buen seguro pues hubiera puesto las cosas bastante más difíciles a lo ganja la ver para que el francés consiguiera esas cinco victorias que ahora contempla en su palmarés en las etapas ha estado disputadas de la vuelta ciclista a España ahí está Roberto Pepito la ventaja apenas es de cuatro o cinco segundos con respecto al grupo y los hombres de esos dos equipos a los que hemos hecho referencias Once y Euskadi se mantienen siempre en los primeros lugares rodando rápido e intentando neutralizar la ventaja cuando va a pasar por la pancarta de cinco kilómetros para el final Carlos cinco kilómetros ya para el corredor italiano también para el pelotón que están rodando ahora por un terreno muy muy favorable quizá ahí pueda mantener en algún tiempo la escapada Roberto Pepito pero recordemos que le queda como mínimo un repecho largo después de los campos de Sport del Sardinero hasta entrar ya en la recta definitiva de meta se le está acercando ya espectacularmente el grupo que no va a dar sería lo lógico ninguna posibilidad a estos corredores que intentan sorprender la disciplina de los hombres de Manolo Saez fundamentalmente ellos son los que con mayor capacidad de control han estado actuando en los kilómetros finales de la etapa de hoy observen la velocidad cercana a los 60 kilómetros a la hora y a pesar de ello no consigue ampliar su hueco Roberto Pepito con relación al grupo donde es Eric Breukin el que está llevando la marcha y tras él varios compañeros de equipo de Logan Jalabert es que rodando a estas velocidades pues la verdad es que es muy difícil si no ya salir que es una opción posible sin mantener el ritmo para incrementar la ventaja durante algunos kilómetros en estas carreteras es totalmente imposible solamente callejeando en circuitos puramente urbanos o con curvas que despisten a la cabeza del pelotón cabe la opción de estos intentos como el que protagonizó Melchor Mauri por ejemplo el día que la etapa concluyó en Pamplona o el día en el que Jalabert derrotó en Zaragoza a Van Poppel en el sprint final esos días y después del ataque de Jesper Esquivi en el que también aprovechó ese circuito pues un tanto curveado en la parte final del recorrido pero aquí con estas de momento magníficas rectas pues es dificilísimo que alguien pueda salir del grupo y cobrar una ventaja pues mínima para optar luego a la victoria en la etapa apenas tres kilómetros para la conclusión hemos visto a Pascal Hervé el francés del equipo Lotus que se ponía también en la cabeza del grupo pero que rápidamente ha sido apartado por el trabajo de Neil Stephens de Eric Preukin de Alex Zule los tres compañeros de L'Oganja Laver que van a intentar que el francés obtenga aquí su sexta victoria a lo largo de la Vuelta a España de 1994 sería su octavo triunfo en las distintas participaciones del corredor nacido en Mazamed y se acercaría a esas diez victorias que tiene ya Tony Rominger o las nueve de Jean Paul Van Popper tras el paso por el Sardinero encaminándose ya al paseo Pereda el pelotón espiradísimo y rodando muy rápido conducido ahora por los extranjeros algunos de los extranjeros de la ONCE Breukin, Stephens y Zule el último de ellos será probablemente el encargado de lanzar a L'Oganja Laver en la parte final de la carrera estamos viendo esta bella ciudad que es Santander en estas imágenes desde el helicóptero y atención que se produce otro ataque a cargo otra vez de un corredor del equipo Kelme uno por cada lado uno del Kelme por un lado y uno del Castelblanc por otro están intentando sacar de la cabeza del grupo a los hombres de la ONCE está Bruno Leali también el corredor del Brescia Lat ese es un buen llegador también y ahí está José Rodríguez también el corredor del Castelblanc que está ocupando ahora la primera posición Máximo Pobenzana el que se ha ido detrás del madrileño es una forma por lo menos en principio de romper esa hegemonía que la ONCE está ejerciendo haciéndoles que se vayan de los primeros puestos y que no controlen tanto la parte final de la carrera para lanzar perfectamente el sprint de Logan y a la vera si de esta forma sus compañeros no podrán lanzárselo tanto sí que han controlado hasta el final de la carrera pero tal vez les estén quitando las opciones aunque Eric Broking ha vuelto a pasar al primer lugar el que se levanta es Peyo Riescabestani buscando a Juan Carlos Peyo que busca Juan Carlos González Salvador también es un buen lanzador Peyo Riescabestani podría serlo indudablemente por las condiciones que atesora de momento parece que los de la ONCE han recuperado el sentido táctico de la carrera a falta de un kilómetro pasando por la pancarta que indica el último kilómetro y la situación táctica de la carrera dominada por los corredores del equipo de la ONCE aunque también aparecen los del Navigare conduciendo Máximo Pobenzana con Eric Broking que se retiran y Pobenzana lleva su rueda a Pañín lleva a Pañín evidentemente con Pobenzana llevándose a Pañín a ver si al final aparece o no Logan ya la ver por donde debe también los del equipo de la Fundación de Euskadi intentan progresar para llevar a Juan Carlos González Salvador Stephen Hodge que es el que entra ocupando la primera posición en la parte final de la carrera vamos a ver con Hodge en la primera posición José Rodríguez que intenta también meterse por el centro con Roberto Pañín a su rueda y al haber que aparece detrás de Alex Zule todavía intentando todavía queda lejos remontar al corredor francés de la once José Rodríguez Pañín ya la ver José Rodríguez Pañín ya la ver se vaya la ver se vaya la ver se vaya la ver claramente atención que aparece Divasco atención que aparece Divasco 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 Pañín ya la ver Divasco Pañín ya la ver aparecía aparecía Alex Divasco como una exhalación saliendo desde atrás por la parte derecha de la carretera y frustró todas las esperanzas todas las opciones de triunfo para Logán y al haber que se había adelantado muy bien al resto de los competidores con Pañín que salía a su rueda robándole incluso al francés de la once la segunda posición en la línea de meta lo comprobaremos en cualquier caso ahora en las imágenes de la línea de llegada pero Alexio Divasco ahí le tiene saliendo con ese maillot naranja por la parte exterior de donde iba Ayalaver con el maillot colorado con el maillot rojo y como Alexio Divasco gana desde lejos claramente la posición Ayalaver que deja de dar pedales y se ve superado también por Roberto Pañín que se enfada porque no ha podido conseguir la victoria también Juan Carlos González Salvador que ha debido de ser cuarto y Álvaro González de Galdeano que ha debido de ser quinto estas son las posiciones vamos a verlas ahora concretamente aquí el triunfo claro de Alexio Divasco que salió muy bien Ayalaver y Pañín vamos a ver a mí me da la impresión de que en la última pedalada Pañín adelantaba a Logan Ayalaver pero no es Ayalaver segundo y Pañín tercero segundo y Pañín tercero ahora entra otro corredor del Navigare a continuación ocupando el cuarto lugar la quinta posición yo creo que es para efectivamente Álvaro González de Galdeano sexto Juan Carlos González Salvador Setembrini Setembrini por lo tanto el que ha ocupado la cuarta posición ahí vemos como José Rodríguez estaba en una buena situación en estas imágenes desde el helicóptero a su rueda iba Roberto Pañín se sale hacia la izquierda Ivásco la rueda Ayalaver ha cogido fenomenalmente bien la rueda Ayalaver Pañín también iba a la rueda de Ayalaver y ahí tienen a los dos corredores italianos como van siguiendo perfectamente la estela de Logan Ayalaver para intentar doblegarle y batirle en la parte final lanzó muy lejos el sprint Logan Ayalaver y Alessio Divasco que gana cómodamente yo no sé el tiempo que hacía que Divasco no ganaba pero la verdad es que desde aquel giro de 1989 en el que fue pletórico triunfos tan importantes como el de hoy probablemente no hubiera conseguido nunca pues bien después del trabajo de Lanza y tienen distinto prácticamente a otros días otros días dominaban otros equipos y Logan Ayalaver se aprovechaba al final y hoy el resultado ha sido absolutamente inverso el control total por parte del equipo de la once y al final Alessio Divasco saliendo muy bien de detrás de la rueda buena que era la de Logan Ayalaver le remonta extraordinariamente bien ha sido la mejor etapa de Divasco decía antes Carlos de Andrés que debía ser de lo mejor que había hecho en su vida en estos últimos tiempos que tienen la alegría de Divasco como le ha dado tiempo a jugar y todo encima de la bicicleta ese es el ganador de la etapa Alessio Divasco llevaba muchas temporadas sin conseguir el triunfo Alessio Divasco hoy ha sorprendido efectivamente a Logan Ayalaver que ha concluido en la segunda posición por delante de Roberto Pañín vemos de nuevo las imágenes de esta bellísima llegada que han protagonizado José Rodríguez Fabrizio Setembrini luego Logan Ayalaver Alessio Divasco Roberto Pañín que bien cogió la rueda Divasco de Logan Ayalaver y lo supera el italiano al francés en los últimos 25 metros y observen todavía tiene a la velocidad que van tiempo para soltarse de manos y expresar de una forma tan notable su alegría por un triunfo que se le venía negando desde hacía ya muchas temporadas ahí está Alessio Divasco el líder de la clasificación de los sprints especiales ya les habíamos venido diciendo estos días que este antiguo velocista se había reconvertido a la disputa de las clasificaciones intermedias donde es menor la responsabilidad de un sprint pero hoy ante la ausencia de hombres como Van Poppel con las bajas ya de Leone y de Skibi además de las de Buffy y Zipolini Alessio Divasco ha vuelto a estar en la primera posición en un sprint de una carrera por delante hoy de Yalaver Pañín Basili Davidenco definitivamente y no Fabrizio Setembrini Basili Davidenco era el otro corredor del Navigare la quinta posición para Américo Neves ahí estamos viendo una vez más la llegada triunfo importantísimo el que consigue Alessio Divasco después de muchos años y tiene esto otra consecuencia y es que un día más continuamos sin triunfo de un corredor español y es la primera vez en la historia de la ronda nacional que se disputan 15 etapas sin que ningún corredor de nuestro país haya obtenido la victoria en cualquier caso un día más líder Tony Rominger como les decía anteriormente ya acumula 26 jerseys amarillos el suizo del Mapey Class sensacional panorámica del paseo Pereda de Santander como es habitual una magnífica organización en esta ciudad que ya he visto con la de hoy 30 llegadas de una etapa de la vuelta a España es una de las ciudades que más veces ha sido final de etapa una vez más la llegada con el triunfo de Alessio Divasco la cara y la cruz la alegría del corredor de la More Evita el enfado de Roberto Pañín en 5 horas 44 minutos y 29 segundos el tiempo para Alessio Divasco que recibe ahora también su jersey como líder de la clasificación de sprames especiales lleva una buena ventaja sobre Rob Harmelin están manteniendo la verdad un bonito duelo el holandés del TVM y el italiano del Amore Evita a lo largo de los distintos sprints que se están produciendo en estas 15 etapas que llevamos ya disputadas de la vuelta a España y a feliz felicísimo para Alessio Divasco que se reencuentra con el triunfo después de muchas temporadas de problemas físicos y también de moral Alessio Divasco ahí lo tienen con 4 puntos de ventaja sobre Rob Harmelin tercero es su compañero de equipo Giuseppe Calcaterra vimos muy activo a Giuseppe Calcaterra a la hora de tirar del grupo en los kilómetros finales indicaba ello que Alessio Divasco se encontraba hoy bien la verdad es que con la cantidad de bajas que ha habido ya entre los velocistas las cosas se quedan algo más abiertas no siempre va a ganar Logan Jalaber que hoy se ha visto superado por Panin y por Divasco en la regularidad sin embargo Logan Jalaber amplía su ventaja sobre Tony Rominger tiene ya 23 puntos de adelanto el francés de la once sobre el suizo del Mapei Clash una jornada en la que se ha corrido por el horario más tardío previsto por la organización el promedio más lento y es que después de la jornada vibrante de ayer y pensando mañana en los lagos los corredores se han tomado las cosas con un poquito más de calma ahí están viendo la general de la montaña 116 puntos para Rominger por 105 de Luc Leblanc tercero Oliverio Rincón con 98 puntos 18 menos que el suizo Tony Rominger el hombre que está haciendo historia paso a paso día a día en esta Vuelta a España se ha situado ya en la cuarta posición de hombres que han sido líderes en la Vuelta a España ya les decíamos anteriormente tan solo Delors Delio Rodríguez y Julián Berrendero superan a Tony Rominger Radaeli es el primero en la clasificación de las metas volantes ya con 17 puntos de ventaja sobre Orlando Rodríguez tercero Roberto Pañín con 16 puntos luego Manuel Rodríguez Gil del Santa Clara y Johnny Belz del Arquiax pero con 104 puntos respectivamente muy lejos de Mauro Radaeli el velocista del Brescia Lat que está dominando también ampliamente en esta clasificación Tony Rominger líder de cara a la etapa de mañana donde llegaremos a los lagos de Covadonga con 4 minutos y 58 segundos de ventaja sobre Zarrabeitia 5.42 sobre Zules 6.34 sobre Delgado y 7.58 sobre Luc Leblanc acercándose cada día a ser el tercer hombre que sea líder de principio a fin en la vuelta aunque también Jax Anquetil lo fue en 1942 Julián Berrendero en 1977 Freddy Martens en 1963 Anquetil era líder después del segundo sector de la primera etapa y ya no lo abandonó hasta el final en el primer sector había ganado Antón Barrutia y también se le considera como líder aunque en cuanto a la jornada completa el que concluyó como líder fue Jax Anquetil y para mí yo lo cuento desde luego como líder de principio a fin por lo tanto sería Tony Rominger caso de conseguirlo en esta edición de la Vuelta a España el cuarto hombre en dominar la general desde el primer día hasta el último bien pues aquí estamos en el set de televisión española en el paseo de Santander vamos a ver la repetición de la llegada y vamos a comenzar a dialogar con nuestros invitados ahí están los últimos metros ahí todavía ya la ver estaba ocupando la primera posición aunque ya Di Vasco salía muy bien después de haber abandonado la rueda del corredor francés de la once imponiéndose brillantemente en esta etapa y celebrando pues con tiempo incluso su alegría mientras que a su lado Roberto Pañín celebra el enfado de esta victoria que no ha podido conseguir las cosas que son muy diferentes depende de los días en otras ocasiones habían trabajado corredores de otros equipos y Logangia Lavera había conseguido la victoria hoy la historia fue un poco al revés fueron los corredores de la once fundamentalmente aunque también los de la fundación buscada intervinieron en la parte final de la carrera los que buscaban la llegada masiva para que Yalavero con Carlos González Salvador lograran la victoria y Alessio Divasco que había estado escapado por delante consiguió sentar en ese grupo de hombres importantes hasta el final de la etapa y saliendo de no se donde pues poder batir al final a Logangia a ver vamos a comenzar por Roberto Lezaun en el sentido cronológico de la etapa de hoy de los hombres que nos acompañan después de una escapada Roberto buenas tardes en el que casi te jugaste la vida desfundiendo el puerto de Alisas para conseguir esos efímeros treinta segundos que la máquina de la once que reduzca acero enseguida buenas tardes si hombre tanto como Juanos la vida pero si que ha arriesgado conocía un poco los puertos de correr varias veces circuito montañés aquí en Santander y entonces pues se ha arriesgado un poco y bueno sabiendo que era muy difícil pero había que intentar hacer algo hoy no permitían porque habían pasado hombres como Yalaver por ejemplo dentro del grupo en ese puerto no permitían los hombres de la once ningún tipo de escapades trabajaron a destaco para emplearlo si estaba claro ya desde desde que me he lanzado en la primera bajada miraba un poco para atrás y veía que incluso Yalaver era el que que bajaba detrás mío y entonces él pasaba bien los puertos y pasando bien los puertos está claro que iban a trabajar para intentar llegar aquí a Santander en grupo ¿no? porque la escapada cuando ibais cinco tampoco tuvo muchos pisos de convertirse en realidad por el acuerdo que había entre vosotros o porque en la subida a Alisas los otros no tenían muchas puertas para salir no sé íbamos bastante lento y entonces yo lo que quería era un poco más rápido para sacar el tiempo máximo ¿no? porque luego quedaban muchos kilómetros de llano ellos también los italianos llevábamos ahí dos italianos a rueda que luego Arltas era el que ha ganado ¿no? uno de ellos los que venía entonces era un hombre rápido y se conoce que Marino pues tampoco tenía muchas ganas de llevarlo y yo he intentado un par de veces pues irme solo para arriba y como no lo he podido pues otro tiene que intentar bajando hombre tan rápido que incluso consiguió la victoria de etapas después en la jornada de hoy porque uno de los integrantes de aquella escapada era el ESO de Vasco hacíamos cuentas y me parece que este año es la tercera escapada larga que intentas creo recordar una en el País Vasco otra en el trofeo Luis Puig y esta de hoy al final pues ninguna con éxito ¿no? Sí, está difícil ¿no? está muy difícil conseguir triunfos aquí en profesionales y bueno lo que hace falta es tener fuerzas ¿no? y ganas de seguir intentándolo y mientras las penas vayan bien pues habrá que seguir intentando ¿cuertas de aquella tu primera vuelta a Andalucía como corredor profesional en la que viniste en la clasificación general? Sí, tengo buenos recuerdos de aquella vuelta a ser la primera y haber conseguido el triunfo ¿no? y hace ya bastante tiempo y bueno allí por lo menos algo tengo en el palmarés ¿no? Gracias Roberto Álvaro González Álvaro González de Galdeano que al final creo que fue quinto en el sprint en la línea de meta y que bueno al final hablabas ah, era Américo Neves no era Álvaro González de Galdeano hablabas incluso con tu director en los últimos kilómetros buscando la posibilidad de intentar bueno meterse en el sprint buscar algo porque Artías ha estado muy combativo en todas las jornadas y al final pues también sin éxito en los resultados finales ¿no? Bueno Artías como siempre pues nos hemos visto un poco ahora mermados en este sentido porque Alfonso Gutiérrez nos ha faltado última hora para entrar en el equipo de la Vuelta a España ¿no? Bueno y como teníamos esa única salvación dentro de para poder ganar una etapa lo que hemos intentado ha sido pues poder atacar ser combativos dentro de la carrera y de esa forma conseguir un triunfo Artías que también se lo merece como cualquier otro equipo En esas etapas se quedan todavía oportunidades para seguir intentándolo ¿no? En la montaña con los colombianos y en las otras etapas pues como buenamente se pueda ¿no? Como has dicho tú ¿no? Que como buenamente se pueda lo que pasa es que bueno tenemos a los colombianos Alberto Camargo y Lucho Estinosa que están bastante bien y que yo creo que que si no pueden conseguir el triunfo van a andar muy cerca y bueno y ese puesto en la general que también es muy importante ¿no? Estar entre los 10 primeros que Vecencias de Alfonso por una parte y de Asier incluso con Echea por otra se ha rescatado muchas opciones a la victoria ¿no? En etapas Sí eso es verdad ¿no? Aquí Alfonso el año pasado en su tierra hizo tercero y bueno y este año seguramente que hubiese pasado y como en este caso hemos llegado en el grupo ese de adelante hemos llegado ocho componentes del equipo y bueno y eso quiere decir que estamos bien y que podíamos haberle ayudado en un momento dado ¿no? Si se llegaba al sprint Juan Carlos González Salvador que otra vez hoy estuvo con opciones de victoria que incluso su equipo trabajó porque confiaban en la parte final que le llevó hasta el pelotón cuando en los últimos kilómetros tuvo un pinchazo y al final nada ¿no? Pues nada al final nada sí como tú bien has dicho he pasado dificultades en la montaña mi equipo confiaba en mí me ha esperado me ha metido otra vez en el grupo de cabecero luego otra vez he pinchado a escasos 20 kilómetros de meta y me ha vuelto a ayudar ha tirado a por la gente escapada a por la gente que atacaba que atacaba y bueno y al final pues una mala colocación lo que suele pasar en un sprint pues me ha me ha restado posibilidades para vencer en esta línea de meta de Santander que me trae buenos recuerdos Hablando de otra cosa Juan Carlos ayer vimos a un Íñigo Cuesta fenomenal en el equipo de Euskadi en la extensión al alto de la demanda empiezan a aparecer también cosas nuevas en el ciclismo español de los no profesionales ¿no? Sí la verdad que Íñigo Cuesta bueno nosotros que le conocemos tampoco nos sorprendió tanto ¿no? pero a la gente que no le está con él que no que no mira con esa lupa con esa lupa especial que a las jóvenes promesas pues bueno igual no se da tanta cuenta hasta que pues va haciendo cosillas ¿no? nosotros tenemos mucha confianza en Íñigo no sé es uno de los chavales que más futuro como todavía tiene gracias Juan Carlos andamos ya justito de tiempo con nosotros está Alessio Divasco el vencedor de la etapa sorprendiendo bueno ahí está la etapa de mañana 147 kilómetros 700 metros con final en los lagos de Covadonga es una etapa mítica en la historia de la Vuelta de Ciclista España donde Rominger el líder ha dicho que quiere volver a ganar lo que sería su sexta victoria en esta Vuelta de Ciclista España es una etapa indudablemente que no va a entrar en los cálculos de Alessio Divasco para nada hoy era una de las jornadas en las que podía llegar esa victoria y un trabajo muy importante Alessio a lo largo de toda la etapa primero metiéndose en aquel grupo de 5 corredores escapados y al final apareciendo como una exhalación en este sprint habiendo cogido en la línea en la recta de meta la rueda buena que era de Logandia Laver ¿no? ¿Cómo ha sido la llegada de Alessio? Sí, bueno a 400 metros de la meta se salía adelante en Zul con la rueda atrás estaba Jalaberte estaba Jalaberte a 200 metros se salí yo estaba atrás a 50 metros 60 metros de la meta me salí fuera y me gané tiene una esterna buena todos los días siempre me salí a las piernas bueno no pensaba aquí a la vuelta de ganar me salí aquí para entrenar para el Giro de Italia y el Giro de Esvícara bueno se salí la victoria o ganar estoy muy contento Pues muy bien muchas gracias Alessio Divasco tú sabes que cada día entregamos al ganador de la etapa un recuerdo de Televisión Española este es el tuyo te lo conserves y que puedas conseguir también victorias en la Vuelta a Suiza y en el Giro de Italia gracias y enhorabuena muchas gracias este es el punto final recuerden que hoy todavía a las 8 y cuarto tendrán el resumen de esta etapa de la Vuelta Teclista a España y que mañana a partir de las 4 y media estaremos con ustedes en la primera de Televisión Española contándoles la etapa mítica de la Vuelta Teclista a España la de los Lagos de Covadum buenas tardes José Santander la Vuelta Teclista a España la Vuelta Teclista a España Gracias.